¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues en esta ocasión les traigo el primer episodio de Proyecto Pixar Esta nueva serie que tenemos aquí en el canal de este nuevo juego que combina lo que viene siendo Minecraft con Ark Si ustedes son veteranos del canal saben que yo comencé mi canal con Minecraft y después posteriormente implementé Ark Ahora que sale Pixar pues es una nueva forma de regresar ¿no? Es como que se combinan los dos videojuegos en uno solo y da un sinfín de aventuras nuevas Así es que este vídeo que se está subiendo se hizo en directo ahí en mi canal de Twitch, twitch.tv-mr-alejero que los invito para que se pasen Pero ahorita, perdón, voy a estar subiendo varios episodios aquí en el canal, así aquí grabados, grabados con una mejor calidad Porque obviamente el directo es una calidad un poco más baja y después vamos a ir alternando directos y videos aquí y así nos vamos a estar llevando Así es que ya saben, comenten, denle like y suscríbanse si no lo han hecho Por cierto, al final del video no puedo terminarlo bien porque se me petó el stream como algunas veces me llega a pasar Pero ya saben, el próximo episodio va a estar aquí en el canal, si es que espero o no Y bueno, yo espero que les guste, compártanlo con todos sus amigos, ya saben que yo soy Alex y nos vemos hasta la próxima Adiós Ya llego Alex Ya llego Alex Ya llego Alex Ya llego yo Ya llego yo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo stream El día de hoy, el día de hoy Comenzamos con esta nueva serie que ya tenía un montón de ganas de traerles Proyecto Pixar ¿Qué onda Marin? ¿Cómo estás? Bienvenido, claro que me acuerdo de ti Siéntete bienvenido viejos tiempos y ya estás muy cheto en Pixar Es la primera vez que voy a jugar Pixar, lo acabo de comprar Así es que vamos a comenzar con el stream Y con toda la actitud, esperamos que no nos tire cuadros, que no nos trolee el El OBC Ya llego Alex Bueno ya ¿Se escucha bien todo? ¿Se escucha bien la música y eso? Ah, sí, 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 escucho, perfecto ¿Cómo te va? Pues me va bien, me va bien Aquí Vamos a ver qué tal nos va, vamos a quitar el pronto Ahí está, gracias, gracias Vamos a jugar O sea, un local, no sé, para probar el juego, a ver Eh, estructura Esto es un arc, o sea, quiero para los que no, 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 no saben más o menos qué es el Pixar Pues es un arc combinado con Minecraft, o sea, sí, tal cual O sea, es un arc, pero Minecraft, ya no Y en el OXO está lleno Y ya sale con el OXO Sí, pues ahí vamos, ya no tengo gente, por eso ando hablando fuerte A ver, vamos a encontrar en Norteamérica, Asia, puros servidores asiáticos, o sea Hay que crear nuestro propio servidor N.A. Pixar Quiero uno donde no haya mucha gente Eh, 11, 13, está petado esto, eh, está petado 7, 30, ping, también donde haya poco, poco ping 20 días, 21 días 5 días, mira, se lleva poco, pero, ah Necesito, o sea, por ejemplo, este Ping 220 Es que estos son de Estados Unidos Y el ping sube machine Necesito uno de N.A. En N.A. A ver, vamos a entrar este Y bueno, como lo decía Eh, este proyecto Pixar surge a raíz de que yo cuando comencé en esto de subir videos y todo eso, en mi canal de YouTube, empecé con Minecraft Y después salió ARK y subí, obviamente ARK, ¿no? Y arrancó el pedo, sí Entonces, siento que esto, esto de Pixar Me retoma esos tiempos, ¿no? Donde yo jugaba Minecraft y jugaba este ARK Entonces, ahora que se combinó, pues bueno Vamos, ah, mira, vamos a hacer Vamos a hacer el de Adán Sí, 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 sí El cabello Un cabello aquí bien cuquis Ese, no, 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 ese todavía Ese, mira Color de cabello, ya saben que siempre es blanco Porque es de ruquito Ahí está calcado en el juego ¿Está calcado en el juego? ¿Cómo? De Hello Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al stream ¿Cómo, Fabio? Calcado en el juego O sea, ¿yo? Mira, voy a estar enojado Vamos a ver uno, uno bien ruquito ¿Por qué? Porque así es uno Las cejas Deben estar así No, están muy chiquitas Mejor Así medio enojadón También blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque sí Los ojos Mira, así se ve bien viejito Y entonces, lo que vamos a hacer El día de hoy es Este stream Se va a subir posteriormente a YouTube Pues que tú eres el personaje que apareció Sin que lo modificaras Ah, nomás así se aparecía, ¿verdad? Mira, vamos No sé, me gusta más este Color de ojos Tengo los ojos verdes Ah, nomás Así, mira Ah, la barbita Papá, eh Bigotito, no Así De candado No, una cerrada, ¿no? Que se vería chido Barba pronunciada Y blanco ¿Por qué? Porque somos un ruquito Hola, ¿qué tal? Hola Hello Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al stream Ah, no mames Oh, este se ve chido, eh Ah, mira Tiene un arete No, mejor ¿Qué le ponemos? Lo dejamos con el parche Todo pirata Bueno, ahorita esto lo dejamos sin nada Ahora El color Lo vamos a poner todo Prieto ¿De dónde sos? Yo soy de México Así porque no estoy tan prieto O sea, sí, pero no tanto La cabeza El cuerpo Mira, que está aquí Todo, todo Todo bien Mamey Ahí está Los brazos Ahí está O sea, que no esté tan Que tenga piernas Porque si no, no, no Este lo vamos a guardar Vamos a poner Mr. Alex Ah, también mi nombre Sí, cierto Mr. Alex Eh No le notaste el acento A mexicano El juego es gratis No, el juego es Este Hay que comprarlo Ah, por cierto El juego está en inglés Y no sé mucho inglés Va a costar un poco de trabajo Pero lo podemos ver Qué mejor que el juego estuviera gratis Pero no, amigo Hay que comprarlo Vale Como unos 12 dólares Más o menos Más o menos Por ahí Color morado Era Casi No, mis ojos así son Entonces sí Lo ponemos O sea, este soy yo Aquí estoy yo Ahí estoy yo Fíjense Lo voy a subir a Twitter Ahí está Y si me parezco Con mi copetito Bueno, no tengo barba Pero Vamos a caer por el centro No Mira, vamos a ir al 1 A ver qué hay por ahí Y empieza la aventura Vamos a ver qué tal lo han hecho Los de Ark Y los de Minecraft Según yo Tengo el sentido Es eso Ah, nomás Caes como en PUBG Ah, nomás A la bestia No manches Ah, por cierto Esperen Me dejen Activar La música del juego Ok Nos movemos Con esto Corremos Son todos los controles Igual que el de Que el de Ark Pero esto está Esto está raideado Ah, no Oh Ya, 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 ya Estos son las primeras Impresiones Impresiones De 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 esto, eh ¿Esto qué es? Shift W Eh Presionar Oh Oh, ya, ya O sea, que esto Si tengo sed Me voy y tomo Agua, ¿no? O sea, aquí Ahí está O sea Lo que estoy viendo Ahorita es de noche Díganme si se ve bien Todo, eh Ah, me agacho Pero ya tienen aquí Una base muy grande ¿Esto qué es? ¿Es como un borde? ¿Es como un borde? Se también Comejo Berris Oh, ya, ya Sube el brillo Ah, ¿quieren que le sube el brillo? Opciones ¿Desde aquí se puede subir el brillo? ¿Será que sirve el gamma? Nah, no sirve Gama 2 A ver Nah, no sirve Oh, mira Te puedes tirar Esa es la barrera de Una casa Ah Oh, he subido el nivel Órale Órale Le pegas igual Ah, no me ataca Miren los dodos Órale 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 Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Se supone que igual Es con la I Para el inventario Exactamente Tenemos ya cuero Órale Que se venga Que se venga Ok O sea que esto es una mesa de crafteo Que No, esto es carne Ah, ya, ya, ya Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí O sea, estoy Estoy demasiado noob ¿Eh? Entonces Entiéndanme Eh ¿Dónde subo? Engramas Igual aquí también Desbloqueas esto Tenemos para el pico Ok 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 Primeras impresiones del juego Bastante bien Ah, aquí es con E Ok 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 Escucho que alguien ronca ¿Se escucha bien el juego? Se nos escucha muy alto Pero ¿Por qué no puedo salir? Quiero salir de la barrera de la casa Oh, mira Aquí alguien estaba construyendo M Ok Ok Veamos el mapa Desierto O sea, aquí te dice todas las islas Donde estoy Esta es la primera esquina Es una persona Ah O sea que aquí hay como que antirraideo Ala Un pio mía Ala No, no, no Corre, corre, corre El pio mía si ataca Órale Órale Control Q Ajá Ya que me mate Para que aparezca en otro lado Hay que estar restringida la casa Ok Igualito a Ark En lo que he podido ver Es igualito a Ark D'Arte es para ver Cómo nos va Si es que viene un amigo Vamos a estar jugando Pues ya Ah, no inventes Ese es el golem Ok Ahora sí Nosotros tenemos un mundo Para nosotros solos Y esto sirve para explorar Un poco el mundo O sea, para explorar un poco el juego Cómo va Y todo eso Ah, ya, ya Me dice que aquí Pero escucho a alguien roncando Ah, no, no era No era alguien roncando Ah, está bien Está bien ponchado mi Mi personaje, eh Un ronquito acá Bien Mamey Hala Llegó la noche Creo que me pasé De De todo Ah, esto es para correr Ya me cansé Comemos Ok 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 Los portales que ves Por ahí son Por ahí otro Lado muy peligroso Oh, ya, 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 ya La ventaja es que No hemos encontrado Alguien hostil Entonces eso es bueno Si, si tengo sed Voy a esto Lo básico Ah, no inventes Se ve Pero se ve bien chido, eh Me gusta como se ve el cielo Vamos a ponerlo en Alto No cambia mucho, eh La verdad es que aquí No cambia mucho Si lo pones en alto O eso Entonces vamos a Vida 110 Estamina Un Ahí está Engramas Esto, esto De volada, eh Madera Esto con esto es para craftear Nos falta Ahí está Esto ya lo tenemos por aquí Eh Oh, mira Ya puedo craftear esto ¿Cómo me...? Ah, aquí está Mira Ahí está Bien, perfecto Órale Ven acá Ven acá Ven acá Ahí está Ahí está Tenemos comida Muy bien Digamos que son como que los fáciles ¿No? Ahorita no quiero temer nada Inventario Ok Ok Vamos bien, vamos bien Vamos por madera ¿Esto qué es? Bueno, a ver Esto creo que lo puedo picar Es que es un Minecraft Es Flynn Ok, Flynn Oh Ya Para cambiar a primera persona Esto está muy bien Sí, 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 sí El Flynn Vamos a nivel 4 Vamos bastante bien Me está gustando el juego La verdad es que me está Me está gustando mucho el juego A ver Ah, mira Ahí te dice Magic Forest Desierto Montaña Ok Esas son las ubicaciones Ok Los pachis Pegan y duermen O sea, como un art Pero digamos que mientras no los ataquemos No hay problema Ah Control quest para esto Ok, 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 ok Mira, aquí hay un dado A ver, ven acá Órale Ora, ora, hijo Ven acá Ok Vayamos a buscar más cosas Ahorita es explorar el mundo Pero más Ay, 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 ay Sí, sí Lo que estaba viendo es que Esto es O sea, para matar Digamos que Dinosaurios no es como Como en ar Que es más fácil, ¿no? ¿Eso qué es? No sé qué es esto Ok, vamos a subirnos un poco de Daño Ok Ah, ok, gente A ver, espérenme Ok, ya, gente Ahora sí Es que llegó un poco de gente Me llegó un trabajo Y ahorita Terminando el stream Este, ya Me empiezo Ya está teniendo el Oxxo Y dale con el Oxxo Bueno Ok, continuamos Vamos a ver Dónde podemos hacer la casa Me gusta esta zona Pero Oh, a ver Quiero ir a esa mina Se supone que esto es una mina O sea, es como una ravine ¿Saben? Que es una ampia mía ahí Pero quiero ir allá Oh, Dios, Dios Es que es débil Pero Es que, es que esto Oh, aquí hay cristal Oh, órale A ver, ¿eso qué es? Ah, ese es un lobo Mira, hasta hay setas O sea Juegatela, carnal Ay, este mi Ah, bueno Te dice dónde ¿Qué anda con el fuego? Un lobo fantasma Ya me di cuenta, carnal Bueno, lo bueno Que te dice dónde Cayeron tus cosas Eso es bueno Me dieron ganas De jugar Minecraft Es que este es un Minecraft Con Ark Por eso me encanta Hasta el momento Me está encantando el juego Estoy regresando A mis inicios En mi canal Ah, aquellas horas Y horas que le dedicaba Ark No, ahí sí me pasé La neta Lo que era No tenía Lo que era No tenía que hacer O sea, hacía mis cosas Yo obviamente también Trabajaba y eso Pero dejaba el juego abierto Terminaba de trabajar Y me volvía el juego O sea Si me pasaba de ahí Se lanza Vamos a quitar todo esto Y vamos a hacer como que Una pequeña casa Quiero mod Temeñar No, ya violaste una regla, carnal No pedir mod Ok Vamos a hacer Empezar a hacer la casa Por aquí Una pequeña casita Vamos a ver Que podemos desbloquear Esto, esto, esto Nivel 6 Ok Necesitamos de subir el nivel Crafteo Necesito fibra Y touch Ok Necesitamos touch El touch Se consigue con el pico Yo sé Por eso lo dije Teme Necesitamos nivel 5 Ok Ya subimos a nivel 6 Hortia nos va a permitir Hacer muchas más cosas Ok Ahora si podemos hacer Eh Ah me falta cuero Bueno el cuero Lo conseguimos del quimera Ven acá Adito Ahí está medio cuero El pio mía Ni de chiste Lo voy a atacar Porque si lo ataco GG Dame un tera No el tera es hasta Nivel No todavía no tengo Las flechas Órale O sea Como que no me ha dado touch A ver vamos Medio madera Tinto berry Amma berry Lo que si es que pasa Muy 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 Rápido el día Eh O sea Me da pura madera El touch Se consigue con No pero o sea Tengo fibra Me falta touch Lo primero que se estamea Ah mira Que buena esta es la fibra O sea yo Estoy seguro que Te da touch O sea Mis dos mil Y tantas horas en ar No me pueden estar fallando Me da pura piso Madera Nivel 7 pero Mira pues Ah ya 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 O sea que esos te dan touch O sea que esos te dan touch Y fibra Ah Madre mía Madre mía Ya encendí Sabí Me siento como la primera vez Que empecé a jugar O sea si estaba como que Ah que es esto Esto como se consigue El día va muy rápido Eso si Pero lo que pasa Es que Es que eso está con minecraft Si 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 Eso es minecraft Y art Es minecraft Pero eso es pixel Pixar Pues aprende Pues si Pues es lo que estoy haciendo Para eso es No soy un Experto en los juegos Ok Oh esto si se ve chido Esto es un bosque encantado Por lo que veo O sea esto es de ley O sea Ok vamos a tomar agua Pues si Ok Lo que necesito hacer es Esta Ah mira esta Touch foundation Vamos a empezar a construir Donde dijimos Que por aquí Verdad No lo vais a pegar En el bloque Ten cuidado Con una planta Que cuelgan Como medusa En el bosque Ah ya 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 No 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 Rayos Me tuve que pegar Corre 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 Eh Esos es un monstruo Que te mata de una Ok ok Gracias Ahorita Pum Headshot No Me pega En mi estado actual No pues si En mi estado actual Cualquiera Me tumba ahorita No se escucha muy fuerte El juego Me sento como el minecramen Ok Cinco Es que mira 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 De hecho hasta me puedo hacer Una casa de tierra Para que tanto Si te puedo hacer Una casa de tierra Vamos a hacer una casa Mira ¿Esto que es? ¿Esto que es? Esto es Ah Esto es Tu Tus heces Para que Todo ¿Por qué se bloqueó? Dame a un Pachi Para que por lo menos Te defienda Y si eh Pero Ahí tiene el Oxxo No, 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 no Es que mi teléfono Se bloqueó Cinco Los Pachis Son pasivos Si son pasivos Pero si los ataco Ya Se les va Lo pasivo Carnal Me siento Con los minecramen En mi casa De tierra ¿Eh? Mira, 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 mira Mira Este es Este es Este es Este es Lo que pasa Quiero ver Si hay gama No, no hay gama Pero el también es pasivo Ay, 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 ay El también es pasivo Eh O sea Tengo que poner comida Ok, ok Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos ¿Y cómo se? ¿Cómo se está meando? Ah, ya, 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 ya Hay que esperar A que le dé hambre Ok Este ya me lo sé Ahí está, ahí está Casi Me falta uno Ahí me falta uno Vamos por más comida Este ya mañana Lo pongo a editar Para que lo jugamos mañana Así que si tú estás viendo Este video Si así es Este video Significa Que te perdiste el directo Amigo O sea Te perdiste el directo Te perdiste A este roquito Jugar Pixar No ver en Pixar Así que te invito A que vayas A mi canal De Twitch Que está acá abajo En la descripción Y le des follow Y no te pierdas Los próximos directos Ahí está ¿Qué hago? ¿Dónde está mi Pachi? No, este no es Ya lo perdí Ahí está Le vamos a poner Cabecín Me quise Yo me lo perdí Igual Vente para acá carnal Ven acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está También sirve el F También sirve el F Ah, también sirve el F Carnal Acceso al inventario Darle de comer Eso no La montura Pero todavía no tengo la montura Pachi Ah, ya la tengo Necesito cinco De cuero ¿Qué le puedo hacer? Pachi, pachi Ah, mira ¿Qué le puedo hacer? No, no, no No, no No, no 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 dale don y se convirtió en un bloque y mira lo que pasa para tocar no a ver a ver qué no lo matí a este meme y volví a que hay que no te pases ni nada pobrecito me engañó me engañó este más pasivo no lo mató ahora como no lo maté quiero mantener a ver o no hace mamá Lo bueno que no hay cámara Porque mi cara está así de Oh, por Dios ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Oh, ya, 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 ya Esto me gusta Y volví a hacer magia Y sí, ¿eh? De dónde también era un godito Nomás tienes ojos brillosos El mago Lo ha vuelto a hacer Esto es a nivel 10 Ok, vamos a quitar esto de aquí Voy a construir mi casita bien chidora Y como en Minecraft Ah, no, pero yo nunca pude construir bien en Minecraft Ya valió Vean, aquí lo que La ventaja es que si hay un laguito No, no se No se Mueren los No vuelan los teras Ok, ya, ahorita para la otra ya Pero necesito buscar más Eh, solo puedes hacer Con dinosaurios que puedes cargar con tu peso Los que son muy pesados no puedes O sea O sea, no es como en arte Hasta donde se acabe el peso de ellos O como Mira, mira Las caquitas de los Son cuadradas Se han rifao ¿Saben qué? Voy a hacer Mi, 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 mi Mi Esto va a ser mis pachis Mi, 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 mi Mi granja de pachis ¿Por qué? Porque sí Aguas, no le vais a dar al peomía Porque se ve que tiene una cara de De malo On and on We'll go No, no le vais a dar al peomía 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 No, no le vais a dar al peomía